Música ¡Una bandana! Eres más nerviosito Te lleva el aire, te lleva el frío El jota de rocío Que lleva el aire, te lleva el frío Así mi pegue como vos Se estaría volando como ahora mío Así mi pequeño Dante Se está llevando tu amor Música Eres la marica me agrada Que lleva el aire, te abraza el tiempo Eres la marica me agrada Que lleva el aire, te abraza el tiempo Así mi pequeño amor Te está llamando mi pensamiento A decir mi pequeño Dante Te abraza siempre mi pensamiento Música El aire es colibri que vuelo Surcando el cielo de mil colores Tú eres colibri que vuelo A decir mi pequeño amor Como las flores son tus colores Así mi pequeño Dante Mi cielo y tierra por tus amores Música Eres la marica me agrada Eres la marica me agrada Eres la marica me agrada Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!